Algo que ya sabemos en este punto es qué tipo de blog voy a construir. Dependiendo el tipo de blog vamos a comenzar a definir cómo mostrar mi contenido y qué estrategias de monetización, o sea, cómo voy a ganar dinero con el blog y cómo voy a captar nuevos usuarios. Tenemos los blogs personales o de opinión. Y son blogs mucho más personales, donde es fundamental la opinión del bloguero principal. Podemos compartir la información desde video, desde fotos, desde audio o desde podcast que estén directamente en el blog. Tenemos los blogs de marca personal. Y es el caso del blog que yo construí para mi marca personal Camilo Barbosa.com ¿Qué buscamos aquí? Generar autoridad y prestigio en un tema que dominemos. Mi blog o mi página, ¿de qué trata? De todos los temas relacionados a marketing digital y enseñarle a la gente a conseguir dinero monetizando su conocimiento. Con este tipo de blogs podemos llegar a nuestro segmento. Creamos contenido específico para la gente que está buscando temas relacionados al tema que nosotros somos autoridad. Tenemos el blog corporativo, que es el que integra cualquier tipo de página corporativa que vende productos o servicios. ¿Para qué nos ayuda este tipo de blogs? Para generar confianza en alguno de nuestros productos o servicios y también para crear estrategias de venta relacionados a estos servicios y o productos. Un ejemplo, si yo tengo una empresa que vende diseño web, mi blog corporativo debe hablar sobre necesidades que tienen las personas que mandan a hacer diseño web. Les debo contar de forma gratuita generar oferta de valor en esos contenidos que yo regalo. ¿Y qué hago? Pues en una pequeña parte de esos artículos, de los tutoriales que yo regalo, incluyo una llamada a la acción diciendo que también lo pueden hacer con nuestra empresa. Tenemos el blog de una temática general y sería el blog que estamos creando en este momento. Estamos creando un blog de cómo crear un blog. Entonces es una temática general porque tocamos temas sobre marketing, sobre diseño, sobre posicionamiento. Y es fundamental este tipo de blogs para comenzar a posicionarnos. Y aquí podemos aplicar todas las técnicas de SEO, que es posicionamiento en buscadores. Marketing de contenidos, que es crear contenidos que buscan los usuarios, que están buscando los usuarios. Y es una muy buena forma de darnos a conocer en un sector. Y en el último tipo de blog tenemos el blog de nicho. Y es esos blogs que hablan de una temática muy pequeña. En este caso, pueden pensar ustedes si yo creo un blog sobre patines o sobre patinetas. Y solamente hablo contenido, creo contenido relacionado a patinetas. Ya yo decido cuál va a ser mi forma de comunicación. Podría yo crear también un blog que solamente me hable sobre vasos o sobre MOOCs. Y solamente muestro contenido, historias, testimonios. Comienzo a generar mucho contenido. ¿Para qué me sirven estos blogs de nichos? Para volverme autoridad en ese tema en específico. ¿Y cómo puedo después monetizarlo? Puedo después comenzar a vincular productos de Amazon, de eBay o diferentes páginas para vender productos. Entonces, cada uno de estos tipos de blog puede tener un tipo de monetización diferente o pueden compartir tipos de monetización. Algo también para tener en cuenta es que nos debemos focalizar. Como vemos, cada uno puede llegar a un segmento distinto. Y debemos focalizar nuestra comunicación para ese tipo de usuario al que vamos a llegar. Y claro, debemos mantener nuestra propia identidad al generar ese contenido.